¡Hola muchachos! Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo otra entrega más de esta serie de especiales Nombrados como ¿Qué salió mal? Si, donde saben que reviso películas malas o clásicos que tan malos resulten ser buenos Aunque en este caso es una película de animación recién estrenada Que resultó ser tremendo bodrio Dios, y si, es la película animada de Injustice Si, basada en el juego que todos conocemos de Netherrealm Y también basada en el cómic Porque toma elementos de ambos Aunque al final hacen lo que les da su re chingada gana Porque la película tiene chile, mole y pozole Y cambian todo como les da Pues si, no siguen nada de las... Al final, no siguen nada, nada, nada De lo que está plasmado en los contenidos originales No, estos animadores de Warner cada vez están peor No por nada, desde hace tiempo se querían deshacer de ellos Los quieren vender Nadie los quiere comprar Es que son malísimos Son esos animadores ya muy de la vieja escuela De producciones segundonas Quienes ahora están en este estudio Porque los chidos ya se fueron O sea, los buenos animadores O los que escribían buenas historias hace años Ya se fueron Y los que están es como el residuo Que es de los peores Son los que se encargaban de hacer Las malas adaptaciones de caricaturas o de películas Como los que hicieron las adaptaciones de Street Fighter Darkstalkers Del sonido boom Son ellos, güey Los que están al cargo de este proyecto Y se nota, güey Es estúpida La trama es estúpida Y sumamente chistosa Campy Babosa No, 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 no No tienes idea Y bueno No me podía quedar sin revisarla Con el estilo que ustedes ya conocen Cómico, divertido, analítico Evidentemente para nada serio Y les recuerdo El chingosimo dicho de la sección Siria para gusto a los colores Al final, bueno Cada quien, bueno Pues sus pinches gustos Cómo no Porque habrá gente que le guste Pues cada quien La verdad, ahora sí Pero bueno Vamos a darle Comencemosle pues Con la revisión Sí, como sabrán Se anunció este proyecto Y todos estábamos muy felices No, qué perro Van a hacer una adaptación de Injustice Animada Que la chingada Que puede malir sal Ante esto Porque los juegos son bastante cool ¿No? También de repente son campys ¿No? La trama es muy muy campy Muy pendeja Con campy Así en resumen Digámosles que es tonta Absurda Y ridícula Eso significa campy Y ya si le quieren llamar término pendeja Pues también Pero es lo mismo Pero Dije Ojalá la película no sea así Pero viendo los últimos trabajos Que han estado realizando Este Es estudio de animación Que es este Es el mismo Que hizo las películas Creo que también De Mortal Kombat Que han estado malísimas Y esta Esta animación también Muy barata Y el guion Híjole Ridículo y pendejo Sumamente Muy muy mala Lo que me Lo que Me parece absurdo Es que esto lo quieran vender Creo que es la única manera De capitalizar Una animación tan mala Y Un estudio de animación Que la verdad Que está muy arcaico Es vendiéndolas ¿No? Pero eso es como timar a la gente Te venden el Blu-ray O el DVD 40 dólares 45 dólares Por este contenido Que es tan pésimo Güey La portada está bien bonita Pero el contenido Güey No mames Terrible Esto no me parece bien Esto Pues al final de cuentas La gente se va a sentir timada ¿No? Porque es lo que están haciendo Parece una película Actúa chafa O una animación De sábado por la mañana O De esas caricaturas Muy muy baratas Que pasaban temprano ¿No? Que no tienen mucho Mucho presupuesto Mucha calidad Esta Este proyecto es eso Muy muy barato Y muy pinche Y bueno Si tiene elementos De la trama de Injustice Pero Casi no No hay combates O sea Son muy pocos los combates Y cuando hay Las peleas son súper absurdas Súper estúpidas Y El plot es como de Vamos a mezclar Todo lo que nos ocurrió Güey Porque Pues como que no creemos Que pelean mucho Los personajes O sea Si es un Injustice Güey Se tenían que haber peleado Todos los personajes ¿No? Les valió Mouser Güey O sea Se pelean por justificaciones Súper tontas Güey No Es una ridiculezca Lo hicieron Lo que les dio Como dije en el principio Su chingada gana ¿No? Muy mala Muy mediocre Mediocre Esa es la definición De este proyecto Mediocridad Y bueno Y bueno Pues allá ustedes Si la quieren Adquirir Yo Si hubiera estado Buena La hubiera comprado Pero es malísima Malísima Pero bueno Al final ustedes deciden ¿No? Y ya Ya me dirán La recomendación es Si te gustan Lo que te diga Cualquier crítico Ahora sí que tú Al final siempre decides Yo soy de la idea Que si te llama la atención Vela Y comprobarlo por ti mismo Claro está Pero bueno Vamos a pasar a revisar La trama Chingo Lo más rápidamente posible Comentaré Todas las estupideces Que maneja Son súper absurdas Y bueno Este Pues vamos a darle Pues comencémosle ¿No? Está desadvertido Obviamente tiene spoilers Voy a contar toda la trama Rápido Así que En resumidas cuentas Comencemos pues Si inicia mostrándonos Que pues toda la ciudad Esta es metrópolis Está poca madre Todo está muy tranquilo Muy bonito Clarkochando Con 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 Luisa Lane Con Lois Lane Y la chingada Y si Te dice ¿Qué? ¿Estás embarazada? Mi amor Si Si Escucho Otros latidos Si Estamos embarazados Wow Y le dice ¿Y qué hacemos? No Pues hay que seguir nuestra vida normal Déjame ir a trabajar Obviamente algo va a salir mal No Si Tú sigue tu vida Y después de este wey Escucha que están atacando a Batman Y van chingando Y esta Luisa Lane Pues va a ir a investigar sus pedos Total Inicia Injusticia Injustice El logo es igual al del juego Total Batman está chingándose a unos weyes Los dibujos están Mediocres Baratos Piteros Y llega Superman Y le dice Oye Te tengo información Así con la cara feliz ¿Verdad? Y la se va con Lois está embarazada ¿Verdad? ¿Cómo supiste? ¿Verdad? Total ¿Qué creen? Pues a Luisa Lane Le ataca el guasón Y mata al amigo ¿No? Al pelirrojo Le dispara y lo mata Y está Harley Quinn Le da un madrazo a ella Y se la llevan Chingón Sí, sí Mal atrapa El guasón súper mediocre Súper mal dibujado Y Harley Quinn también Total Se entera Que no No puede escuchar a Lois Lane La va a buscar Y encuentra a Jimmy muerto Y pues dice Se preocupa Clark Y va y busca a Superman A Superman Pendejo A Batman Le dice Wey Creo que el Joker Se llevó a Luisa Madres Voy a decirle a todos Los de la liga Que nos hagan el paro ¿No? Les llamaron un whatsapp Oigan cabrones Tenían que ayudar A buscar a una mujer ¿Quién es esa mujer? Es Lois Lane Oh Y la hace esta Buen de la gana Oh no Lois ¿No? Total Flash ayuda Y encuentra este lugar En el cual Flash lo matan Al instante Lo matan ¿No? Con la Tochina del duende Mezclada con Este Evidentemente con Epilefrin No es cierto Con Kriptonita Y a este güey Lo envenenan Y lo matan ¿Qué tontería güey? ¿Qué porquería? Total La Wonder Woman Chingoncísima En cuanto a los maleantes Se enfriega Y ya los utilizó Con el pinche lazo Y les dijo Que el guasón Está ahí un pinche Submarino Entonces que lo busquen Claro va en chinga Y lo encuentra Submarino Los dibujos Están piterísimos Y la trama También ¿No? Submarino Y pues evidentemente Submarino nuclear ¿No? No Olvídalo Está súper pendejo Total Se contagia de este humo Se mete a Submarino Para buscar a Lois Y respira este Que tiene Cosas de Kriptonita Que lo alcanzan A dañar a él Y bueno El Joker Y la Harley Quinn Le pusieron la trampa Y él ve a Doomsday Es obvio Que no va a ser Doomsday Porque ya lo mató Y pues ándale Pues que este güey Lo ataque Se lo lleva a la chingada Llega Batman Y le dice ¿Sabes qué? Hice el guasón ¿Qué hiciste guasón? Je 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 Le puse la mejor trampa La broma Se hizo sola Je je Le hace el pinche guasón Y Batman Oh no Toda la película Batman tiene la cara De preocupación Así como Oh no Le habla Clark Clark Momento Deja de hacer Lo que estás haciendo Estás viendo mal ¿No? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Yo estoy afuera de la Yo estoy fuera de la tierra No mames Y llevaba A su propia vieja A Lois Lane Pensando que era Doomsday Y ya la mató Y guasón La operó Y le puso una bomba Que cuando Aquí en el juego Está mejor explicado Aquí está súper pendejo Que evidentemente Cuando dejaba de latir su corazón Y iba a explotar una bomba nuclear Pero aquí nunca te lo explican ¿No? Total Separa el corazón Y ponga su madre Pues explota ¿No? Todo y vuelan Todo Metropolis A la chingada Muy chafa Muy pitero Nada que ver Como en el juego Y el guasón Chafísima Y los dibujos Ve la mala Wonder Woman No, no mames Están hechas pelo con el Hulu Total Se murió Lois Lane Y dice Es mi culpa Le hace Y le hace Wonder Woman No, no es tu culpa Es culpa de ese psicópata Tiene razón Voy a matarlo Y ya se va Batman le dice al guasón Oye, ¿por qué diablos Lo hiciste? Si el pedo es conmigo siempre Quise jugar en el modo fácil Y dije Me voy a vengar de este cabrón Para quebrantarlo Él es un hombre muy bueno No podrás quebrantarlo Le hace el Batman Claro que sí, pollo No, entonces ya llega Lo quiere detener este Hal Jordan A Superman No, no vayas No estás pensando racionalmente Iré Adiós Dibujos chafas Llega Superman Y el Joker Ya llegó Y lo mata Esto también pasa en Injustice Pero está muy, muy genial Aquí está piterísimamente barato Animación de dos pinches pesos Cabrón Incluso las caricaturas de los sábados Se veían mejor que esto Y lo mató Y Batman Oh Dios Lo corrompió No puede ser Madre mía Que nos va a tocar Madre mía Madre santa Dice Batman Total Harley Quinn Le pegan los huevos En serio No estoy bromeando Ahí los están viendo Le pegan los huevos A Flecha Verde Porque Flecha Verde La quiere proteger Porque sabe que es probable Que también ataque Harley Quinn ¿No? Por lo que hizo Y este wey amarra a Harley Como perco Y se la lleva ¿No? Para protegerla Superman ya le creció la barba Entra solo un par de horas Y ahora es maleante Ahora es malo ¿No? Ya vieron Todo Me culpan todos Está mal la justicia Y Wonder Woman Que parece estar del lado bueno Se pone del lado de él De repente No tiene sentido nada Y dice Sí Tenemos que acabar Con todas estas injusticias Con todos los villanos Ya basta Todo lo que tú has hecho Batman está mal Tú los dejaste vivir Tenemos que haberlos acabado Todas ¿No? Entonces ya Superman Se dedica Pues a acabar con los cubanos Y con todo el mundo ¿No? Y dice Ya no vamos a dejarnos de nadie Vamos a matar a todos Ahora sí A todos los que hagan maldades Les va a tocar la jalea ¿No? Superman mal dibujado Y mal proporcionado Por cierto Chafísima Y la Wonder Woman Y se diga Total Ya todos los vean Y dicen No mames Este wey ¿Qué está haciendo? Quieren poner su propia ley Sí Está pendejo Y el Robin Eh me encanta Qué bueno que mató al Guazón Por fin lo hizo ¿No? Como típico pendejo milenial ¿No? El hijo de Batman Y luego total Esto se les ocurre Tanto a Wonder Woman Como a Superman Empezar a destruir Todo el Todas las armas militares ¿No? Todo el equipo militar De todos lados Y A la Liga de la Justicia Pues no le gusta Cabrón Y Wonder Woman Dice Pues es que se les gusta O se van a la chingada ¿No? Y pues todos dicen Pues a la chingada ¿No? Y se termina yendo Aquaman Y se termina yendo Shazam Y todos se van a la chinga Se separa la Liga de la Justicia Porque bueno No están de acuerdo Con las reglas Que está imponiendo Superman Incluso Batman Y todos se van ¿No? Chingosísima la trama Total Al gobierno de Estados Unidos No le gusta esto Porque dicen No mames ¿No? Está chingándonos también a nosotros Y a nosotros no nos debes chingar Era nuestro aliado Pero pues ya no Tenemos que hacer algo Para chingarlo Lo van a hacer enojar más ¿No? Entonces se les ocurre Secuestrar al papá de él ¿No? Que en este universo Todavía vive ¿No? No vive la mamá Pero vive el papá Bueno Jonathan Kent Y lo secuestran Cuando mandan al Mirror Master A secuestrarlo Se lo lleva el Mirror Master Superman llega Y le dice ¿Dónde está? Lo tenemos secuestrado Pero no te metas Con este gobierno Porque si te metes Con este gobierno Pues nunca lo volverás a ver Lo verás en pedacitos Jejejeje Le dice el Mirror Master ¿No? Chafísima ¿No? Y ya Superman Pues encabrona Y le dices a Wonder One ¿Sabes qué? Se acuestraron a mi padre ¿Cómo si? Pinche gobierno De los Estados Unidos Son unos hijos De su chingada No te preocupes Yo te voy a ayudar Yo sé dónde se juntan En un bar Se juntan los malos Vamos Y van a un bar Yo no mames ¿Cómo que a un bar? A un bar ¿Dónde está Mirror Master? Ahí estaba pisteando Órale cabrón Dinos dónde está No pues sí No no voy a decir Dime te mueres Bueno sí Se lo llevaron a Bolivia Ah sí Sí ahí está en Bolivia Por favor Pero no me hagas nada Ahora encuérdate cabrón ¿Qué? Sí necesito tu maldito Fajo ese Para ser de los Mirrors Total le da el fajo A Superman Para que vaya Y recupera el papá Cosa que no nos muestran Porque yo creo que han dicho Que voy a dibujar todo esto ¿No? Pero lo va a recuperar Evidentemente Total Batman va a ir Busca al presidente Y le dice ¿Sabes qué? Te estás pasando de lanza Porque te estás metiendo Con Superman Y él puede venir a matarte Y llevarte a Venus Y nadie se va a dar cuenta Así que aguas pendejo ¿No? Total El Robin y Nightwing Se ponen a combatir Nightwing le gana Con una petada por abajo Y este güey le dice ¿Sabes qué? Cuídate de las patas siempre El Robin es un cagenge Y hace cuenta Que se encabrona Y le lanza el pinche palo El stick Y si no es por Superman Le mete un madrasazo ¿No? O lo mata Total Superman le dice Órale no se peleen Vengo a hablar con su padre ¿Dónde está? Está ahí Habla con él Y le dice A ver güey De la chingada Que tenemos que esto Tienes con irte Que no sé qué tanto Y quiero acabar Con todos los villanos De Arkham ¿No? Y me los voy a llevar A la chingada Y Batman no estoy de acuerdo Porque así no funciona Tú no puedes imponer tu ley Este güey le tira un madrazo Y le rompe la manita ¡Eh! Y luego lo revisa Superman No te preocupes Nomás te doblaste los dedos En una semana Se te quita O sea estos diálogos ¿Quién nos escribió? Son una basura Y la Y la Aburrido güey Total Entonces va a estar de mi lado No no estoy de tu lado Vete Vete ya Si no encuentras motivos Y se van ¿No? Total Ya ese Este es el Superman Diputado ¿No? Dipumán cabrón Porque se la pasa Haciendo ruedas de prensa Cabrón Para todo ¿No? Y ahora va A llevarse a todos los villanos A la chingada A todos los villanos de Arkham Para que no puedan volver a escapar ¿No? Total Batman Quiere impedir esto El Robin este baboso Se encabrona Porque no se lo llevan Le dice este Nightwing Que pues entiende su punto Y Batman dice No Es que no está bien La verdad Total Ya llegan Están los otros ya en Arkham Y llega Batman Yo no sé cómo llegaron tan rápido Llegaron y ya No vas a poder hacerlo No te podrás llevar a todos Los de Arkham Y está Robin Si te dije Superman Yo estoy de tu lado Si Y él nos dijo que estarán aquí ustedes también Ah si Si Pero bueno No te los lleves Son unos pendejos Acabémoslos Y se los empiezan a llevar a una cárcel Supuestamente más segura Creada por Cyborg Pero ándale pues que Este Batman Activó un virus en Cyborg Que se lo impuso desde el primer día Y le dice Cyborg Me pusiste el virus Desde que nos conocimos El febrero 29 del 2012 Ves un perro ¿No? Se entera que es un traicionero Total Se liberan Harley Quinn libera todos los Todos los villanos ¿No? Killer Croc y todos Se pelean Y Robin O sea Se está chafísima de animación Parece así como Como de series de Ace Ventura Series baratas de Cartoon Network De antes Güey Bien bien pitera Y está pediéndole una chinga de acertijo Y la hace Nightwing Déjalo Él ya se rindió No tienes por qué seguirle pegando Cállate Y le da un palazo En la mera 100 Aquí en la ceja Y lo mata Güey Robin lo mató por accidente Y qué malo está esto Es una porquería No Qué malo está esta madre Total Batman se lo lleva ya muerto Al que pues es como su hijo ¿No? Dick Grayson Robin Era siempre Pues como su retoño Su bendición Pues andale pues Que encabronado Y todo Le dice Pensé que podía redimirte Pero no pude hacerlo Le dice a A Damien ¿No? Y se va Total Batman tiene un retorcijón Uy mi bonzo Qué mal dibujo Güey No es cierto Va y busca a Catwoman Que estaba robando Por cierto Y le dice Sabes que busca a Batman Porque te necesita Pero tú eres su amigo Pero tú eres Tú sabes lo que tienes Tú ayúralo por favor Bueno ahí voy Y ya va Batman está llorando Quítate la máscara Hoy no seas Batman Hoy sé Uno días Te voy a consolar Y lo abraza Mientras llora Batman Por la pérdida De Dick Grayson Dios Chingosísima Terrible Total Y aquí se pone Y aquí se pone raro Nightwing Ya es Un alma perdida Güey Y se encuentra Con un espíritu Raro Güey Que le dice Me vas a ayudar Porque el destino De su universo Y de muchas cosas Más dependerá de ti Y te voy a transformar En Deathwing Dios Dios Esto no está Ninguno de los juegos Esto se lo inventaron Estos cabrón No sé qué estaban pensando Cabrón Terrible cabrón Me estoy abogando Terrible cabrón No mames Y yo así de Neta Neta Ay Dios Qué terrible está Y lo van a poner Para que detenga todo Para que Pues no se chingue El universo Total Este Superman Busca a Damien Porque ya se enteró Que lo corrió Batman Y pues Se juntó con su abuelo Que es Rasha's Ghoul O Rasha's Ghoul Ofrece unirse con Superman Superman les manda A la chingada Aunque Rasha's Ghoul Tiene un plan Total Este Superman Busca las esferas Estas del equipo Rocket Que es de este güey Que es No sé cómo se llama Este güey de la T Pero el chiste es que Él conoce la existencia De todos los multiversos Etc No tiene tecnología Más futurista Que lo que podemos Conocer todos los demás Y le dice que si puede Hacer más esferas Dice que quizás Que sí Y este güey le pide Este Que le ayude Superman le pide Que le ayude A conquistar todo esto Y le dice que Él ni madres Mientras juega en ajedrez Le está diciendo Todas las cosas Que están mal Y le dice Entonces no vas a ayudarme No No lo creo O sea El güey es de ¿Me vas a ayudar Si o no? No lo creo señor Dios Los diálogos son malísimos Está malísima Total Batman se reúne Con esos güeyes Y sabes que Pues vamos a chingarnos A Superman Tú Tú haces esto Tú haces esto otro Y vamos a meternos A su casa Vamos pues Órale Y a Wonder Woman Se le prende el cerillo Y dice Ay así chiquitito Superman Pues ya no tienes vieja Ahora sí podemos Darle chocachaca Y ándale pues Que Superman No Yo te veo Como una amiga Pero Gracias Oh discúlpame Superman No te preocupes Regresemos al trabajo Eso es el labridón Más rápido del mundo Qué malo Digo si le quieren meter Como cosas exozonas A un proyecto Estos güeyes No tienen ni la más Pinche idea De cómo hacerlo Ni la más pinche idea Tampoco saben meter Violencia O sea estos güeyes Se dedicaban a hacer Caricaturas infantiles O sea Proyectos infantiles No saben Hacer cosas maduras No saben manejar Cosas exozonas No Son nerds Son dibujantes nerds O sea no tienen Ese conocimiento Ni ese talento Deberían tener Porque tienen años Haciendo lo mismo O sea no No han evolucionado Están atrapados En el mismo limbo De animaciones De hace 20 años Cabrón Y eso está super mal Es ridículo Es sumamente estúpido Total Ven que están sacando Unas bombas nucleares Las vendó el gobierno Entonces Superman Va a buscar al presidente Y se da cuenta Que esto solamente Fue una distracción Total Porque se iba a meter Batman A la No es la cueva ¿Cómo se llama? La fortaleza de la soledad Y ni tan sola cabrón Porque ahí estaba el papá ¿No? Ay aquí me dejó mi hijo Qué pinche frío Hace ni una sabanita Me puso Ay sí señor Sí pero mejor váyanse Porque si llega él Se va a enterar Y se va a encabronar Ay hijo No les hagas nada Yo los invité No como papá ¿Qué hacen aquí en mi casa? ¿Quién los invitó a meterse? No les hagas nada Mijo Pues yo te voy a ayudar Y le da humo Respíralo A ti no te hace nada Pero él se va a morir Y lo mata ¿No? Entonces gracias Will y Ascompa Y Superman Están cabronadísimos ¿No? Pues andale pues Que Flecha Verde dice No quería usar esta flecha Pero ni modo Le dispara una flecha Esto es lo más estúpido Del mundo Es que Dios No sé quién hizo Estos guiones Esta historia Es sumamente estúpido Así como Hay videos de Las estupideces De las caricaturas De Street Fighter Y las estupideces De caricaturas De los noventas Esta tiene Sucepción de estupideces Porque aquí le disparan La flecha La avientan Y el papá Estaba al lado Y Ay hijo Ay Y luego le dice Clark Clark Y ya va Voltea Ay papá No Te cayó la flecha Yo así de No mames No mames Ay hijo Me ensartaste la flecha Papá No Ay Ya ni modo No es culpa de ellos No los culpes Todavía les dice así No es culpa de ellos Es tu culpa Pendejo O sea Es ese Superman Con peor suerte De la vida Es el Superman Más pendejo El del universo Más pendejo Que he visto Es un super pendejo Es un super pendejo Y luego Se encabrona Dispara rayos Y mata A flecha verde Y lo mata Y todos Ven a la ciudad Oh no Lo mató Y al Batman En vez de ayudar A flecha verde Vámonos Corran Corran Y corren por un lado Así junto con Superman Ay no 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 Que basura Que basura Es una basura Esta animación Y Superman llora Es ese Superman que llora Estúpidamente llora Y ya Razzle Ya ves Eso pasa por ser débil Debe ser más fuerte Y si hace Va a unir a Razzle Total Va a sacar Las esferas locas Para cuidar a todos Y ahora va también A dirigir a los superhéroes Que no Si no están de su lado Todos se van a chingar A su Mouser Total Un día Escucha Eso no tiene sentido De repente Brinca así la película A una fiesta Que no tiene sentido Porque Batman También está cerca Y no tiene sentido Porque Superman Llegaría Pero bueno Las esferas La justificación Es que las esferas Ven todas las partes Que están mal O sea La fiesta está mal Y supuestamente Está mal Porque están disfrazados Como el guasón Y estos Los están alabando Malditos Entonces Empieza a matar a todos Batman Yo no sé por qué Estaba cerca No tiene sentido No tiene explicación Es otro elemento estúpido Batman quiere ir Y Gatubela Se le monta encima Para que no vaya O sea No mames Que porquería O sea Que porquería ¿Quién diablos hizo esto? Es sumamente estúpida Estúpida La guión más estúpida Del mundo Terrible Y Gatubela Colgándose Colgándose a Superman A Batman Perdón Para que no vaya Y Superman mata a todos Con sus rayos Y gritan No No mames Solo porque estaban pintados Como payasos Que ya está loco Total Dice Batman Solamente podemos salvar esto Con alguien muy importante El hombre elástico Plastic man O sea No No puede ser No O sea ¿Requieren del personaje Más pendejo Para salvar todo? No O sea ¿Quién escribió esta mierda? No mames Total Gracias Google Creó un super zombie ¿Esto qué tiene que ver Con Injustice? Esto nada Tiene que ver con Injustice Y creó un super robot Androide Para proteger las calles ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién escribió esto? Se metió La pluma En el hulu Y escribió el guión Cabrón No mames Y luego me encanta ¿Un robot? O sea Es como el superman Más pendejo del mundo Su reacción es ¿Un robot? O sea No mames O sea Los personajes Son pendejos Wey Sumamente estúpidos ¿No? Y luego me encanta Que dice Pues pon uno En cada pequeña ciudad No pon en una pequeña ciudad Para ver como jala ¿No? No No Total Ya llega Plasticman Plasticman A esta guarida Acuática Subterránea De superman En donde pusieron Este wey Que se negó A ayudarlo El de la T en la jeta Que bueno Ese wey sabe manejar Los multiversos Es la idea que tiene Superman Superman pendejo Batman Para acabar con Superman Y pues ándale pues Que llega Se mete Como es de plástico Pues se mete por todos lados Cabrón Lo libera Y los termina ayudando ¿Quién creen? El fantasma de Ghost La sombra del amor Patrick Patrick Swayze No es cierto No aquí es Deathwing Deathwing Chafísima Cabrón Chafísima Y lo termina ayudando Se le mete el cuerpo A Cyborg Porque Cyborg Los quería detener Y Cyborg Hace un hoyo En el lugar este Y se empieza a meter el agua ¿No? Obviamente Y pues estos weyes Terminan escapando En una esfera De Dragon Ball En una esfera de Dragon Ball No es cierto En una Pokebola ¿No? Está bien chafa Wey Super mega chafísima Todo ¿No? Total Wonder Woman Ve el matazón Que hizo Superman Y le dice ¿Por qué lo hiciste? Estás loco Bueno A todos nos pasa Le dice Bueno Te lo voy a pasar Por este momento Quizás no estabas En tus cabas O sea Mató un montón De jóvenes Y cree que es natural Digo Esta madre no tiene Pies ni cabeza O sea ¿Por qué Wonder Woman Seguiría apoyando Después de que vio Que mató a todos Los weyes sin sentido Pero en fin Total Ya está este wey Armando el sistema De multiversos Y dice ¿Cuál es el tipo? Pues una semana Dios Los diólogos De este wey Súper pendejo Una semana Ay Batman Bueno Ni modo Total Para rellenar La película Ponemos que está El cyborg Y se vuelve loco Porque veo que un wey Tira basura Entonces llega Superman A detenerlo Y me le pone una madriza A Superman Razas Hulk Tracionó a Superman Por cierto Y pues anda Que raro ¿No? Y pues anda Que es más fuerte Que Superman Esto no tiene sentido Wey ¿Qué porquería Estamos viendo? Parece un malo Se acaba de ver en 10 Total Llegan más weyes A ayudar a Superman Porque le estaban Poniendo una madrina Y este robot Maloso Cyborg T-800 Mata a Hackman ¿No? Y de repente Mata a Cyborg Wey Y dices ¿Tú qué está pasando? Es un T-800 Skynet ¿No? Skynet Claro que sí Y ya Damon dice Pero eso no era el trato No ibas a matarlos A ellos Claro que sí Tú eres David Eres un pendejo Además Pues solo tú Se a ti Para llegar a Superman Maldito abuelo Y se pelean ¿No? Chafísima Total Estos weyes Ya armaron El cuadro Del multiverso Y este wey Va a ir a buscar Lo que necesitan ¿No? Total Están ganando A Damian Y se le mete El espíritu Del wey Que mató Sí The Nightwing O The Deadwing ¿No? Y lo ayuda a combatir Le hace ¿Por qué? Disculpe No quise matarte No hay pedo carnal Ya me mataste ¿Ya qué? Este Pero tienes que ganarle A este wey Por el bien Del futuro Del universo Claro que sí Y ya Están peleando ¿No? Y aquí viene lo peor Esto es ridículo El personaje más pendejo Es que esto no puedo creer Ve los dibujos Parecen de niñitos Wey Parece dibujo hecho por mí ¿No? Peterísimo Es ridículo Ve los dibujos Parece de comedia barata Ve el Superman No Es que No puede ser Wey Pinche asco De película Hicieron Que Que porquería Hicieron con Injustice Que porquería Y resulta que el elástico Es el más fuerte Y lo puede amarrar O sea No 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 mames Total Lo amarran Como puerco Lo jalan No mames Y luego Batman Le congela El 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 Nepe ¿No? Y le congela Justamente La parte del Del chile Y luego Harley Quinn Con sus pechos De fuera Apoya A Wonder A Wonder A Wonder No Apoya A A A A A A A Catwoman Para que brinque Y lo patea O sea En la parte que está Congelado como Sub-Zero Wey Y lo partan Ay no 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 puede ser Cabrón Que porquería Y lo partan En dos Si no fuera suficiente Todavía Se le mete el hombre elástico Por el hoyo Que Y Lo empieza a Inflar No No Y los Mientras los demás ven No el show Y Tarán No No Esto es de niños Esto es para niños Esto es una mamada Que porquería Que porquería Total Sigue lo chistoso Damien y Rasha's Ghoul Siguen peleando Y yo no sé por qué diablos Van peleando y bajando Las escaleras O sea Van peleando por toda la casa Ya van bajando Las escalones No 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 Digo que Que estúpidos Hicieron esto Y al final le gana Le dice Deadwing Recuerda las piernas Y le pate las piernas Estas golpeas Esta con la piernita cruzada Me aparto a mi madre Y ya le dice Nightwing Oh Gracias Que bueno que le ganaste El bien está hecho Me voy Adiós 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 Deben salvar la vida Aparte tú mataste A unos jóvenes No me importa Son unos hijos De la chingada Deben de pagar Dios que mala está esto Que malo En total Se empiezan a pelear Y de repente Pues el multiverso Era para traer A otro Superman Wow El de la tierra uno Porque ellos son La tierra 22 Y total se pelean Y este El Superman de aquí Muta madre Un cabrón más como yo La cara Se empiezan a pelear Pero es súper estúpido O sea Superman Utiliza un cable Un cable wey Para amarrar Al otro Superman Neta Un cable Sabes el poder Que tiene Superman Como lo vas a amarrar Con un Ay no No Y luego utiliza un poste Sabes el poder Que tiene Superman Que le va a hacer Un pinche cable Lo rompe como un hilo Cabrón Igual de un post Ay no Jodas Olvídense Esto lo escribió un pendejazo Y lo hicieron más pendejos Total se pelean Pero el otro wey Se encabrona Ver malos dibujos De dos varos No no mames cabrón O sea No puede ser Que esté tan pitero O sea Esto lo están vendiendo Y le mete un madrazo Y ya le pone una chinga Al otro Superman Y ya cuando está por vencer Utiliza el arma secreta Traer a una Lois Lane De otro universo eterno Que también esté embarazada Y el dibujo de ella Está chafísima Ni siquiera tiene No 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 Piterísima Entonces eso ya lo hace verde Y le dice En mi universo Clark ya murió Se murió por culpa de Brainiac Y me dejó preñada El hijo de la chinga No es cierto Bueno me dejó sola Y en este caso El siempre creía Que todas las vidas Merecían una oportunidad No tienes por qué ser así Oh si me doy cuenta O sea Hasta que su pinche vieja Que se murió Regresó y le volvió Y le volvió a decir Que no lo hiciera No 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 Qué terrible wey Qué asco Y luego llora Llévenme pues Dice Batman Te vamos a llevar A una cárcel Con el sol rojo Para que no puedas hacer nada Sí me lo merezco Y ya le agarra La panza a ella Y llora Ay no jodas Ya se lo lloran A la chingada Y ya se quedan Todos ahí viéndose Y de repente Batman Pues ya me Ya me prendí Ya me prendí Y Gatobela ¿Qué dices? Oh orale Batman ¿Qué es esto? Oh Dios Nunca te había visto así Batman ¿Qué es esto? ¿Qué se está levantando? El beso es mi parte secreta De traje Nunca te la había visto El Batman Ahora sí te voy a dar Hasta por las orejas Vamos a hacer Te voy a hacer ¿Cómo se dice? Ronronear No Batman se prendió Batman se prendió O sea Como que los creadores dijeron No vamos a agregarle algo al final Para cerrar con broche de oro No Pongamos que Batman Como que se emociona Y se quiere cochar a Gatobela Para cerrar con broche de oro O sea No mames señores No mames No mames No es terrible Sumamente terrible esto O sea No y se acaba Y se acaba Injustice O sea Ve estas las imágenes Ve este dibujo Que pobreza Parece como del libro vaquero O sea Creo que hasta el libro vaquero Estaba mejor sombreado O sea Se ve piterísimo Ve esto Ve todo mal dibujado O sea Esto parece hecho como por Por pasantes Wey No mames Es una injusticia esto Injusticia No mames Terrible Terrible cabrón Un pinche asco Que terrible Terrible Versión han hecho De Injustice Se pasaron Injustice Por el rabo Hicieron una animación Que nada tiene que ver Con Injustice Y Toma ciertos plots Pero no lo desarrollan Yo que habría hecho Para que no sea igual Pues si La dejaron horrible Yo lo hubiera hecho igual Cabrón Si dijeron No es que no tiene que ser igual Tiene que ser diferente No bonita chingadera Esto mismo va a pasar Con la película Que están planeando Van a hacer lo que les dé su gana Como flashpoint Pero bueno El chido es que Superman De repente le crece Una barba de candado Cabrón Que no sabemos Por qué diablos Después ya no la trae No sé cómo se rasura Pero bueno Y se pelean Y Batman todo el tiempo Tiene cara de estreñido Así cara de Oh no Oh no Oh no Es Batman Del oh no Es sumamente estúpida Toda la trama es súper estúpida Las relaciones de los personajes Son estúpidas A los mismos diálogos estúpidos Que se les ocurrieron A los escritores Muy mala Este Que el personaje Más insípidamente idiota Del universo Que es el elástico Sea el que salva todo Es una gran estupidez También Evidentemente Y bueno Se les agradece Que hayan sacado Otro Superman Pero también El dibujo está bien Mediocre Y sale para que le partan Su madre No mames Es el Superman clásico Olvídense Olvídalo Y luego El otro Superman Malvado Pendejo E idiota Obsesionado Y solamente le dice caso A su vieja Que llegó a decirle Que era un pendejo O sea Señores No mames Luego chilla No 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 mames Es que esto es terrible Sumamente terrible Eres un baboso Me dijo que era un baboso Ay Dios No Un asco Y luego Para cerrar el broche Con broche de oro Un brochazo ¿No? Órale Ya mi reina Hoy te toca Y hasta ya le dice Oye ¿Qué te pasa? Pues es que Me prendí al ver Que Superman Se rindió Me prendió Demasiado No Yo no soy Superman Órale Te voy a tocar a ti Injustice No 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 Es el resumen De la película Una porquería Que porquería Pero bueno En conclusión Lo que se leo mal aquí ¿Qué fue? Pues absolutamente Todo Oh sí No mames Es una basura En animación es terrible La portada está muy bonita O sea Esto es un super gancho Para que la compres ¿No? ¿Ves esta portada Tan perra? Porque está muy Muy perro El diseño De personajes Y tú Wow Ojalá se vea así Como la portada Y ya ves El contenido Y dices tú No mames Qué pinche timadera Wey Se pasan de virucha Wey Se pasan de lanza Es una suma porquería Que la neta Ya desde hace tiempo Warner está pensando Deshacerse de estas personas De estos animadores No sé Qué están esperando Wey Porque no Simplemente El contenido O el material Que ellos hacen No vale la pena Así Simplemente No vale la pena Es una basura Así conclusivamente Y me parece un timo Que la vendan a 40 dólares No chingues cabrón Pero bueno Aquí termina este video Me gustaría saber su opinión Respecto de esta chingosima película Qué mala es Qué mala Muy 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 mala Animación muy mediocre Muy pobre Deformes los monos Barata Se ve barata El guión es una suma basura Probablemente Probablemente sean Los mismos escritores De las caricaturas De Street Fighter Sonido Boom Si Es que tienen exactamente El mismo tipo de guión Con comentarios estúpidos Wey De oh Es un robot O sea No No jodas No Qué mala está Tenía expectativa Tenía esperanza De que resultara mejor Porque yo no suelo ver Las películas animadas Desde hace un tiempo Y asumía que lo mejor Se veían con calidad Pero no O sea Esto está igual que lo de Mortal Kombat Es sumamente terrible Pero bueno Ya que ustedes Díganme su opinión Díganme todo Ya saben aquí En los respectivos comentarios Si no están suscritos Pues el pinche Superman Enojado Llorón Estúpido Por debajo de la cama Y les voy a darles patas Mejor suscríbanse Activa tu campanita Para que les lleguen Los avisos de los contenidos Que suben a este canal Saben que hay videos Todos los días De distintas cosas Como este especial de reseña Hay informativos Hay de tocho un poco En la mañana Tarde o noche Para que tengas tu campana activada Si no te avisa YouTube De todas maneras Métanse al canal Cuando puedan Para que no se pierdan de nada Muchas gracias por dar like Y muchas gracias por compartir Este video Si te gustó Pues dale like Compártelo con todos los amigos Los compañeros del trabajo Los de la escuela En todas tus redes sociales Siempre va a ayudar eso A sumar a esta comunidad También síganme En todas las redes sociales En el Facebook Twitter Instagram Twitch Buya Como CriticsOoficial Te contarán siempre noticias Tags, regalitos Y regalos de pases Para premios Entre bueno Muchas cosas más Me falta pues agradecerles A los que apoyan siempre Este canal para que exista Los que hacen sus donaciones En los envíos Los que apoyan en Patreon Los que apoyan en Paypal O los que están comprando Algún producto del canal Ya sea este Cualquiera de los coleccionarios Que vendemos O el Tails Crack ¿Verdad Tails? ¡Qué hago que chí! ¡Cómprame en este momento! Tan solo cuesto Tres cincuenta encuerado Cuatro cincuenta con ropitas Y si quieres ropitas Seis una lista Suerte serán en cien pesitos Recuerden que tengo Ya muchos trajecitos Y próximamente viene al de He-Man Así que pídeme ya En este momento A ventascritica RobaGmail.com Porque si no lo haces Te vas a morir Tails ¡No! Como todos los de la película No Tails Bueno No se van a morir Pero no serán felices Porque yo soy la felicidad En persona Gracias a mí Tú podrás ser una mejor persona Porque actualmente Pues eres alguien horrible Y asqueroso Como es de Superman Tails Bueno El chiste es que Yo quiero que seas superior Como Batman Que se la pasó poca madre Con Gatula Tails Pues yo creo que sí Pero bueno El chiste Van a ser otro Damien Y el chiste es que Tails ¿Qué me compres? Cómprame ya en este momento Cámbiate futuro Cámbiate tu destino ¡Sorteo Tails! Y recuerden que Julio solo tienes uno Así que cuídatelo mucho Porque es tu carta de salvación Ante este mundo oscuro Y asqueroso En el que estamos desviviendo Y existiendo Tails Sí Tú nunca sabes Cuando podrás aprovechar ese bug El bug te va a doler Tails Pero valdrá la pena Bueno Si lo utilizas correctamente Tienes que ser muy sabio ¡Ja ja ja! ¡Sé muy sabio! Sí Para saber utilizarlo En el momento correcto Y adecuado No te va a gustar Pero te va a favorecer Tails ¡Ja ja ja! Tails Ya vete Bueno Cuídense lo ¡Chupiñe! Pero Tails Pero bueno Recuerden que tenemos playeras Aquí están estos nuevos modelos Están muy geniales todos Cuestan $3.50 O $19 O $19 Para los que son de los United States Las puedes pedir a ventascritic Arroba gmail.com El envío en México Cuesta $250 Puedes pedir incluso varias cosas Y se pueden ir todas en un solo envío No hay ningún problema Hay desde el chico Hasta el 2XL Así que pídanlas ya Me falta la opción De los miembros del canal Esto cuesta de $19 Pechitos Aquí puedes aparecer Desde $19 Hay una opción de $49 Una de $200 Y el Ultra Instinto Que cuesta $499 Te regala dos códigos de consola Cuando te haces Ultra Instinto Y tienes una mención especial En todos los videos En la sección de Ultra Instinto Tú decides en qué nivel apoyar De todas maneras Todos tienen videos exclusivos Insignias Emoticons Especiales Además de que durante los envíos Tu nombre resalta en verde Lo cual ayuda a que yo te pueda saludar Más fácil Y bueno Si me quieres preguntar algo Es más fácil También que lo pueda leer Vengan a los envíos En la semana son Dos y media Viernes, sábados Doce, doce y media Y domingos Nueve, nueve y media Si entre semana Once, once y media Viernes, sábados Dos a doce y media Domingos Nueve, nueve y media Que es cuando hacemos El tanguis virtual El va a estar en línea Entonces tenemos venta de productos Y muchas cosas chingonas Que puedes sumar a tu colección Así que los vuelvo Un día de estos En cualquiera de los formatos De los envíos Si quieres ayudar de alguna manera Y no tienes ni un peso No se preocupen Puedes ayudar No te cuesta nada Ver los videos completos Dar su like Y ayudar a compartirlos Nunca los descargas de manera ilegal Eso no nos ayuda Eso nos perjudica Porque este canal vive de las vistas Y de los comerciales Que salen Sigue esos comerciales Existimos Porque ahí viene todo el billete El billillo El barro presupuesto El mono y la lana Para poder seguir adelante Nadie nos da dinero Para hacer estos contenidos Ahora si que todo viene De los anunciantes Por lo cual se les agradece Que lo vean siempre De la manera oficial Desde la página de YouTube Desde tu Tu compu O tu laptop O si no directamente Desde la aplicación De tu teléfono Tu consola de videojuegos O tu tableta Si es que la siguen usando Yo creo que si Pero bueno Gracias por verlo siempre Todo de la manera oficial Muchas gracias Y le agradecemos A los subtritos del mes A tu vieja Ramón de la Fernández Castillo El primo Juancho Y Starling Paula Si gracias por apoyar De nivel más alto De la suscripción De este canal ¿Verdad? Spire Tales Claro que si Les voy a dar Un chope regalo ¿Qué les vas a dar? Los mecos de reña No pues eso está padre No está padre Si les encanta ¿Verdad? No estoy seguro Si les gusta Ya vete Pero bueno Aquí te olvide el video Me gustaría saber su opinión Nos vemos Hasta la próxima Entrega Presenter Barrage Well done Show's mercy Outstanding Outstanding ¡Presente de Baraj!